Música Bueno gente ahora si pasamos con la solución definitiva para el bug del joystick Y pues bueno lo primero que vamos a hacer es centrar las configuraciones de controles en Custom Hood Y lo primero primero vamos a mover el botón de correr que vamos a poner es preestablecido 2 para que ustedes vean El botón de correr lo vamos a poner hacia la derecha hacia la parte aquí de la derecha lo dejamos por aquí Y vemos que yo en mi caso yo lo tengo por acá en el preestablecido 1 tengo el chip de correr por acá por aquí por abajo Pero ustedes lo mueven y lo colocan ahí y porque lo colocamos a la derecha el de correr Ya que hay muchas veces que se buguea el joystick por motivo de que por ejemplo ustedes están moviéndose con WASD Y presionan rápidamente el botón de correr y el joystick de la parte de aquí de abajo de la izquierda Se va para la parte de arriba hacia donde está el botón de correr no Se va hacia aquí y se presiona automáticamente y es por eso que el joystick se mueve del lugar Y el personaje empieza a moverse solo Esa es la primera solución para poder solucionarlo el joystick Yo tengo el botón de correr lo tengo por aquí Bueno ahora la segunda solución va a ser este botón del joystick Lo vamos a ponerlo a dejarlo mejor dicho en 40% Preestablecido viene en 40% pero viene por el lado de acá Nosotros lo vamos a mover por el lado de aquí en esta parte de aquí tal cual así quede en esta zona Si ven esta línea del césped lo vamos a dejar aquí por aquí y listo Ahora vamos a revisar que lo tengamos ya movido el joystick en el emulador Vamos a dar el teclado y le entramos a abrir el editor de avanzado Y vemos que tenemos el joystick de WASD Lo tenemos aquí y no lo vamos a mover de tamaño Lo vamos a dejar tal cual el tamaño venga Ya que va a venir del tamaño que viene preestablecido en el free De 40% más o menos Y eso si lo vamos a acomodar así De esta manera que quede tal cual así exacto ¿Para qué? Para que al momento que ustedes manejen auto o se muevan de un lado a otro no se les buguee Y presione bien las teclas ¿no? La D, la A, la S y la W Bueno pasamos con la definitiva y la que más importa Yo les recomiendo que utilicen las tres soluciones que les voy a dar Las tres juntas Ya que con estas tres no les va a pasar para nada el bug del joystick Últimamente yo he estado jugando o suspendiendo ¿no? Ya que la mira se sube más rápido suspendiendo Pero se me estaba huyendo mucho el joystick Y pues estuve viendo maneras de cómo solucionarlo Y encontré la manera La tercera manera de solucionarlo es la definitiva Con la cual prácticamente no se te va a bobear nunca el joystick Y bueno es modificar el botón este de aquí de alternar Este que está aquí de apuntar Que está acá al costado de la G Este de aquí lo vamos a modificar Este creo que aparece por aquí Aparece por acá Nosotros lo vamos a modificarlo Un momento cancelar para que vean las coordenadas Porque ya lo moví Y bueno vamos a modificarlo Yo lo tengo acá con B Ustedes pueden poner la letra que ustedes quieran Porque es para alternar más Muy bien para suspender es X Yo uso alternar B Para sacar el mouse Para sacar el mouse ahí Y bueno este Aquí lo vamos a modificar lo que sería La X y Y La posición La posición que ustedes van a tener que ponerlo Es en 65.15 y 49.9 Estos son los números que deben de poner aquí En la posición exacta Para que el joystick no se bobe Ya que quedará por acá Y por defecto viene por aquí Ustedes lo van a mover por acá Y verán que el joystick no se va a bobear nunca Así que ese sería todo el video por hoy Si es que ustedes están sufriendo esto del bug del joystick Porque siempre cuando uno inicia a jugar en PC Siempre pasa Y para la gente que juega suspendiendo también Le pasa muchas veces Esa sería la solución Espero que les funcione Y si les funciona dejen un comentario Bueno me despido hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!